24 de septiembre de 1923 Delfina Gómez cada vez más amante del PRI. En su cuenta de X, celebró la memoria del corrupto priista Adolfo López Mateos, presidente de México desde 1958 hasta 1964. Mateos fue un traidor a la patria al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos CIA, y recibía fuertes sumas de dinero para traicionar a México, y espiar ilegalmente a ciudadanos mexicanos. Se le reconocía con el nombre clave de, Litensor. Adolfo López Mateos, era masón, y por ordenes de Estados Unidos, insultaba constantemente a la madre patria de México, España, en especial insultaba al general católico Francisco Franco, que derrotó el comunismo en la guerra civil española. Adolfo López Mateos, fue también quien destruyó la productividad del sector petrolero mexicano, y se declaraba amigo del asesino de mujeres y niños japoneses con bombas atómicas en 1945, el masón grado 33 anticatólico, Harry S. Truman. Lleno de corrupción, aviadores y ladrones el sector energético lo hizo improductivo y poco eficiente. Adolfo López Mateos, también fue un promotor de la falsificación de la historia, creó el Conaliteg, responsables de los libros de texto, con información erronea, y favorable a la corrupción liberal y revolucionaria, asesina de 2.5 millones de mexicanos y 250.000 católicos mexicanos en la guerra cristera. Creó además instituciones dedicadas a promover una visión falsa de la historia de México por muchos años como el Museo de Antropología e Historia donde se borraron nuestras raíces españolas y católicas. Mateos creó la corrupción del DIF, DIF Desarrollo Integral de la Familia, para justificar grandes robos al país y asignar dinero a su esposa. También creó el fraude de los desayunos escolares, que retiró López Obrador de comunidades pobres. Los desayunos eran apenas una galleta o leche de mala calidad, comprada al doble de precio a empresarios corruptos amistades empresariales del presidente o su familia. Todos estos proyectos costosos y fallidos son copias de los modelos de opresión de países comunistas. Delfina Gómez calificó vilmente al personaje priista como el poder de servir. En realidad el poder de servirse. Palabras repugnantes de Delfina Gómez, toda una priista. Ya es descarado el amasiato que existe entre el PRI a Tlacomulco y Morena, por eso vimos a López Obrador felicitando a Enrique Peña Nieto y a Alfredo del Mazo. López Obrador reconoció que sin la corrupción de Enrique Peña Nieto, que usó la PGR para atacar a Ricardo Anaya del Pan, nunca hubiera podido ser presidente. Héctor Rosales aficial 2023 Efe 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 Gracias.